¡Halí! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Piggy y bueno, tengo que decirles que les tuve que pedir por el chat que por favor me botaran en el hospital porque todos botaban la casa y por más que me cambiaba de servidor botaban la casa. Pero bueno, al fin vamos al hospital y le mando un saludito y un mechenzucocoro a Jeremías. Gracias por tirar la playera del canal. Continuando con el dilo de la historia, dice finalmente despiertas, no estás seguro aquí, nadie lo está. ¿Cuánto tiempo estuve desmayada o algo así es lo que le dicen según lo que ustedes me han dicho en los comentarios? Y bueno, te espera el señor P en el rough, pero ese señor P, ábrelo, 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 ábrelo de aquí, ¿no? ¿O qué es lo que tienes? Bueno, yo tengo la llave roja. Cabe recalcar que es la segunda vez que juego este mapa, no lo he jugado prácticamente nada. Me dijeron que aquí tenía que combinar los colores de las varitas para que me dieran la que necesitaba. Vale, tengo la tarjeta verde. Es que ¿por qué a la gente le gusta jugar contra el bot? Es más difícil, ¿por qué? Ay, vamos a morir. Pero bueno, ni modo, ¿saben? Me sentí muy decepcionada. Como cuando esperas algo mucho, 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 y cuando por fin lo tienes no es como tú lo esperabas. Y es triste. Sí, en serio, esperaba mucho jugar en ese mapa para que me fueran a matar la primera. Qué triste es mi Kokoro. Pero bueno, vamos, 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 vale. La tarjeta roja es para abrir las escaleras. Voy a ir abriendo puertas. Ah, por aquí al fondo también la puedo meter, perfecto. No sé exactamente dónde aparezca Piggy. Ay, por cierto, Angelita y Kendruf... ¿Qué? ¿Cómo? Kendrufas. Te mando un saladito y bechi en tu Kokoro. Bueno, a las dos. Gracias por traer la ropa que yo diseño. Vale, ahí va lo morado. Pero aquí estamos todos juntos con Pea y en el Piggy. Yo me voy. No, voy de aquí. Porque no sé por qué les gusta jugar con el bot. Vale, aquí me hace falta una... Un tablón. La tarjeta... Aquí está el tablón. Ahí viene, ¿verdad? No, Piggy. No, Piggy. Vale, esta es la puerta a la que hay que salir. Aquí, 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 aquí. Ahora tengo un problema muy fuerte. ¡Se corran todos por sus vidas! Vale, ya abrí aquí. Hace falta la llave verde. El martillo. Vale, perfectísimo. El martillo está aquí. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Nada? ¿En serio? En la partida pasada aquí había una llave. Vale, la naranja no. Necesitamos la amarilla. La verde, perdón. ¡Perdón! Que, por cierto, vi ahí una azul. La azul no sé si ya la utilizaron. Solo sé que necesitamos la verde. También las varitas esas las necesitamos. La azul, ¿ven? Cómo necesitábamos la azul. Me voy a llevar esto. Porque, según yo, ya no necesitamos el martillo. Según yo. No me crean muchísimo. ¡Ay! Sí, claro que necesitamos el martillo. El martillo lo necesitamos para abrir la puerta. ¿Cómo no lo abrí antes? ¿Cómo no lo abrí antes y la vi? Vale. ¿Dónde fue que dejé el martillo? No me acuerdo. ¡Ay, ay, ay! No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Llave dorada, llave dorada, llave dorada, llave dorada. Aquí, 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 aquí. ¡Para la coneja! Ok, ok, ok. Esto nos va a servir demasiado. Verde No, no, no Vale, me voy a bajar por aquí Ay, ay, ay Es que esta angelita me está siguiendo Y me da mucho mellito Vale, la coneja, si no mal recuerdo Está aquí, perfecto Vale, dale, 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 dale Dale, dale Perfecto Ahí está la llave morada, ok Esto Necesito utilizarlo en la puerta de arriba Para ya olvidarme del martillo La puerta de arriba Está Aquí a la derecha Vale, aquí a la derecha, perfecto Sí, 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 sí Vale, listo Ahora Hay que enfocarnos en encontrar La llave azul Y la llave verde La roja no La llave no, perdón, la tarjeta Azul Verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde Azul, verde Yo tengo la naranja Pero la naranja Creo que ya la utilizaron Así que Creo que no me sirve tanto Aquí no me sirve para nada Aquí no hay nada El martillo otra vez Yo dejé el martillo ahí Sí Vale, voy al piso de abajo Ay, Dios Y es que no he encontrado La... Ninguna varita O sea, bueno De esos cilindros Vale, aquí Estoy... ¡Ay! La azul Ven, ven, ven Ven, 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 ven La azul la tienes que usar Aquí Ven, 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 ven La azul Aquí, 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 aquí Perfecto Me llevo esto Llévate el tubo El tubo, el tubo, el tubo, el tubo, el tubo ¡El tubo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vi? ¿Dónde vi? La... La, 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 la La caja fuerte morada ¡Yo la vi pero no sé dónde! ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No ¡No! No, 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 no ¡Vale! ¡Arriba! Arriba, ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? Es que no recuerdo dónde lo vi Aquí no Aquí tampoco Estoy segura que la había negolidado, pero no sé dónde No la mató, ¿verdad? Según yo, no la mató a ella Vale, aquí nada Aquí me la voy a encontrar de frente Vale, esto solo estamos dando vueltas sin fin, ¿verdad? Perfecto Voy abajo Voy aquí abajo Y tengo miedo No vayas para allá Vale, ¿dónde está? La caja fuerte morada, ¿dónde está? Dios santo ¿Dónde está la caja? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está La pistola, ok Vamos, 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 vamos Dios santo, Dios santo ¡Abre la puerta! ¡Gracias! Angelita se sacrificó, se sacrificó, se sacrificó Yo tengo esto ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde está? Ven, 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 ven Ven por mí Ahí está Perfecto, perfecto Guau Aquí Listo Vámonos, vámonos, vámonos Este, si no mal recuerdo, va en la parte de arriba Ay, Dios mío Si no mal recuerdo, va por aquí Va por aquí, ¿no? Pero en una de estas salas Lo que no sé es en dónde está Aquí, en esta, en esta, en esta Vale, me da una rosa Lo que no sé es en dónde está la bendita llave verde Es lo único que nos falta Bueno, esa llave Es la única que yo sé que nos falta Vale, aquí va La morada Y nos falta la verde ¿De dónde voy a sacar yo la verde? No puede ser Y hacer agua más No, esto va a estar muy complicado para mí solita No sé dónde está la llave verde El tubo Necesito otro tubo aquí Pero no sé dónde está Solo me sé el spawn de ese Ay, Dios mío Tengo mucho nervio Aquí no está Me persigue el Piggy Pero, o sea No sé si O sea, no sé dónde aparecen Tengo mucho miedo ¿Por qué aquí el Piggy es un doctor? Es un lobo doctor ¿Por qué? Y es que presiento Que el otro tubo Está acá en la Ay, encontré una llave verde No lo puedo creer Pasé por aquí Mucho tiempo Muchas veces Ahí va, papu No sé por dónde me voy a subir Es que se va a bajar por aquí Fijo Sí, 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 sí Vale Necesito hacer que me persiga Que se meta esta sala Yo doy la vuelta Y me subo Perfecto Ay, Dios mío En un minuto O sea, ya Ya no creo En un minuto lograrlo Sinceramente Por aquí chequen Aquí qué hay Qué hay Qué hay El tubo Pero, 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 pero No lo puedo creer No sé cómo le hice No sé cómo le hice Vale Y el coso verde está aquí Perfecto Lo agarro Tengo 50 segundos No lo voy a lograr Al menos ya Ya estoy aprendiendo Cómo funciona este mapa Ya lo estoy aprendiendo Ya lo estoy aprendiendo ¿De dónde las debo de poner? Aquí no Sí, no Acá, acá Sí, es acá, es acá, es acá Vale, es aquí Aquí Perfecto La llave está Listo, 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 listo Tengo que encontrar ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era aquí Era aquí Era aquí Lo voy a lograr Lo voy a lograr No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Lo logré ¿Qué hice? ¿Game over? ¿Qué? Tenemos que buscar otro ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Y voy a tener que pelear? ¿Cómo? ¿Y por qué me re... Bonnie ¿A dónde irás? ¿O vendrás? ¿Algo así? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué está pasando aquí en la historia? Bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!